hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y bueno este quería enseñaros esto pero es que esto los habré puesto en forma de short creía que tenía más nuevo porque acabo de hacer una partida y a ver gente pues vamos a hacer una partida rápida pero esta vez de esta de toda la semana que estoy teniendo estoy intentando poner uno de tanque uno de un esto uno de daño y uno de apoyo que tengáis por lo menos variedad de los personajes gente si queréis verme en algún personaje específico me lo podéis poner porque a ver yo procuro de todos los héroes por ejemplo esta semana he hecho uno de soldado uno de diva creo que he cogido a quien he cogido más no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo del mes pero bueno del mes no de la semana pero ahora me toca uno de apoyo no sé a quién cogeré ahora ahora lo veremos creo que le voy a buscar a ceniatra ceniatra un segundo es ceniatra vale ceniatra que lo digo mal gente y no me corregís porque creo que tampoco os dais vosotros cuenta pero es así bueno gente antes que nada antes que empecemos la parte de la muchísimas gracias ya somos 400 aquí en el canal secundario de verdad muchísimo muchísimas gracias el único día que no voy a subir vídeos el domingo gente o sea que de lunes a sábado vais a tener vídeo y en el canal principal es al revés lunes de lunes a viernes y domingo y el domingo lo más seguro que suba en overwatch aparte de otro día más y dicho esto vamos a esperar un poquito porque me están tardando las partidas en llegar ya son dos minutos así que en cuanto empiece partida regresamos ok gente ya estamos aquí y vale un buen mapa no prácticamente pero lo dominamos bastante bien voy a coger a ceniatra que no lo he cogido nunca tengo en la skin que conseguí de los eventos y vamos a ver qué tal con él él creo que no lo ha mostrado bueno sí creo que jugué una vez un poquito con él pero realmente no he hecho una partida como tal venga ahí vamos y mi equipo mi equipo por favor mi equipo mi equipo viene o no viene mi equipo what se me está viendo mi equipo no me fastidies venga hombre que os que os protejo hombre vale 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 ya van entrando ya van entrando bre gente que si no a ver me gusta mucho ceniatra a ver de hecho el gesto el 2 vale ok ahí vamos a curarle un poquito what que hago en tola la la widow no me esperaba que estuviera es que me he puesto también me he puesto a tiro pero vamos más por qué me tardan tanto en venir a mi equipo venga gente a ver qué tal a ver que te ocurra no llega a tiempo uy la widow la widow se está vale ok es que no puedo la me cago con la widow que asco de la widow vale vale uno menos uno venga 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 ahí estamos vale aquí también uff ha habido un momento vale la esta está muerta no si no me quites la esto ahí estamos ahí estamos vale que si que si que si que si que vamos que vamos que no te veo que no te veo ok venga que me aparezco por aquí me apareció después vale ahí eeeh gente por ahí por ahí cuidado ahhh bueno cuatro y seis asistencias bastante bien ok vamos a venir por aquí porque por aquí hacemos menos recorrido aunque es el mismo gente es exactamente igual mira una vale vale ahí por si acaso vale hemos dado vale 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 te curamos te curamos vale 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 uy 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 socorro porque no me dejas ok vale vale tú estás bien bueno por lo menos la había mordado es que gente me ha tocado la moral que me disparara así de primeras así que me he quedado por eso si no si que hubiera me hubiera vamos me hubiera ido por ahí pero no no he hecho bueno pero me ha ganado vale ocho existencias y cuatro vale somos un support gente así que el support tiene que tener más epa y esta que hace por aquí vale ok vale vale epa me cachis que ven a por mi si no puedo tengo que hacerlo así si aparece epa ven aquí que te curo vale por aquí no me quito la barrera cachis con la barrera que desaparezca a ver si soy support que hago yo ese de allí no puedo darle vale ahí uno menos ahí vale te curo vale ven aquí que tú eres de mi equipo a ti te doy vale vale vas bien estupendo y ahí 15 ok y 7 me gusta hemos sido buen equipo gente ok ok vale vale sigma si sigma ha sido ha sido también de los buenos si si yo he hecho 9% de precisión precisión con armas 16 amplificado vale de trascendencia hemos hecho bastante bien mira hemos conseguido cositas mira nivel 112 what uy casi 113 vamos ha sido una bastante rápida a ver cuál es el mejor momento que me ha destacado aquí que considera claro yo esto no lo pongo a ver vale si ha sido un buen momento vale aquí hemos salvado la verdad es que no han muerto muchos porque hemos hemos sido bastante buenos bueno gente me despido de todos vosotros ahora de verdad muchísimas gracias por suscribir por darle por comentar por todo el apoyo que me deis de hecho lo voy a guardar y así que me despido nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao